Mientras que ustedes disfrutan lo que resta de las vacaciones, los choferes de autobuses escolares en HISD se preparan para el regreso a clases con una serie de entrenamientos. Lo que están viendo aquí es un simulacro de un accidente involucrando a un autobús escolar. Es sólo una dramatización. En esta ocasión vamos a simular que hubo un accidente mayor y vamos a ver cómo podemos responder. Aunque parece muy real, esto es sólo una dramatización. Es así como se preparan los choferes de autobús en el distrito escolar independiente de Houston para el regreso a clases. Estamos dándole mucho entrenamiento para que ellos tengan la habilidad de cualquier emergencia que se presenten los autobuses. A través de estos entrenamientos, los choferes aprenden cómo mantener la seguridad de los estudiantes, cualquiera que sean las circunstancias. No es fácil ser chofer, conlleva mucha responsabilidad, estar alertos a todos los tiempos. Aparte, HISD es sólo uno de dos distritos en el estado que entrena a todos los choferes en primeros auxilios. Para que reconozcan cualquier situación, cualquier emergencia y puedan atender. En dado caso de un accidente vehicular como el que ven en esta dramatización, todos los choferes de HISD están preparados para reaccionar de inmediato. Tienen que checar la área, ver qué tanto estudiantes están dañados, tienen algunas lesiones. Son pasos muy específicos que tienen que seguir, pero gracias al entrenamiento intenso que han recibido, estos choferes están listos para proveer el mejor servicio durante el año escolar. Es muy buena información que ellos pueden utilizar durante el proceso del año. En HISD hay más de mil choferes, asistentes y operadores y cada uno de ellos participó en estos entrenamientos. Con su segmento, Edúcalos es el momento. Soy Denise Cantó.